En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es María nos invita a abrir el corazón, nuestra casa, para recibirlo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al entrar en Cafarnaún, se acercó a Jesús un centurión, rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de mis soldados que está a mis órdenes, ve, él va, y a otro ven y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no encontraba nada en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los heredos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve y que suceda como has creído. Y el diente se sanó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de esta en cama y con fiebre. Le tocó la mano y se pasó a la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Las palabras de este centurión que hacemos nuestras cada Eucaristía poco antes de comulgar se cumplen de un modo privilegiado en la Santísima Virgen María. Ella, en su hogar, abrió las puertas a la visita del ángel Gabriel y en su generosidad y luego en su vientre acogió en su propia casa, en su seno, al Hijo de Dios. Ella fue hecha digna entre todas las criaturas, fue bendecida porque Dios puso en ella su mirada y luego hizo de su ser una morada. Nosotros, como el centurión, a diferencia de la Virgen, reconocemos que no somos dignos de estas visitas. Sin embargo, sin mérito de nuestra parte, Él se nos regala y viene a quedarse en nuestra casa, como le dijo un día Saqueo, que estaba en lo alto de un árbol. Baja pronto, que hoy quiero quedarme en tu casa. Siempre el Señor quiere quedarse con nosotros. Abramos con la fe del centurión y con la generosidad de la Virgen en este día sábado, al comenzar un nuevo mes, abramos las puertas para Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de la Virgen y bendiga este mes de julio, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.